Acciones, las tres claves para su inversión correcta. Las acciones son un instrumento financiero muy apropiado para saber rentabilizar nuestro dinero. Con ellas podemos sacarle rentabilidad a nuestro capital invirtiendo en aquellas compañías que tienen una evolución favorable. Pero también debemos de darnos cuenta que una acción como un instrumento financiero, como puede ser un CFD o puede ser un fondo de inversión o puede ser una opción, un futuro financiero, definitiva, un instrumento que tiene una serie de características. Y hoy en este vídeo vamos a analizarlas. Te invito previamente también a que te suscribas al canal, comentes aquí nuevos temas que te gustaría que tratáramos en Inversor Global y por supuesto actives la campanita para que cada uno de estos vídeos te llegue a tu canal. Vamos a hablar hoy, como te decía, de las tres variables fundamentales que tienen las acciones. La rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Lo primero de todo, cuando tenemos en cuenta a la hora de comprar una acción, existe un error frecuente y es simplemente mirar el nombre de la compañía, ya sea Apple, McDonald's, Microsoft, Amazon, Alibaba, da igual. Eso en sí es una acción que vamos a comprar de una compañía, pero nosotros tenemos que analizar más allá. No nos vale de nada que miremos el nombre en sí de la compañía que estemos comprando y ya con eso consideremos que va a ser una buena inversión. Porque hay una serie de características que nos van a definir o predefinir qué tipo de inversión vamos a hacer aunque estemos comprando y vendiendo en todo momento las acciones. Una de las características fundamentales es analizar la liquidez de esa acción. Con la liquidez entendemos el número de acciones que se compran y venden cada día en el mercado en base a una compañía. Una compañía puede tener alta o baja liquidez. Por tanto, debemos tener en cuenta que la liquidez, al fin y al cabo, vamos a entenderlo como los millones de dólares que se mueven entre la compra y la venta cada día. Una compañía, por ejemplo, supongamos que mueve 100 millones de dólares la compra y venta diaria y otra compañía mueve 10 millones de dólares, entendemos que la compañía que tiene 100 millones entre compras y ventas es una compañía más líquida que la compañía que mueve 10 millones de dólares. Ahora bien, ¿en qué nos influye el tema de la liquidez? ¿Llega a ser tan importante? Porque al fin y al cabo, si nosotros pensamos que vamos al mercado pues con 5.000, 1.000 dólares, 10.000, 20.000, 50.000 dólares y entendemos que una compañía mueve 10 millones, 20, 50, 500 millones entendemos que obviamente para comprar 10.000, 20.000 dólares es más que suficiente esos 10, 20, 5 o 100 millones de dólares que se mueven cada día. Nuestra inversión prácticamente va a ser una gota de agua en el océano. Pero cuidado con esto, porque nosotros no estamos comprando exactamente en el precio que vemos en pantalla. Cuando nosotros estamos viendo una cotización que está a 10 dólares, existe lo que se llama una horquilla de precios, donde hay por un lado 10,05, supongamos que por debajo 10. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos viendo 10 dólares en el mercado y vamos a comprar, no nos van a comprar a 10 dólares, nos van a comprar ligeramente por encima porque hay esa diferencia entre la oferta y la demanda y es lo que marca el precio. De tal manera que cuanto más liquidez tenga una compañía, es decir, cuanto más millones de dólares mueva cada día, la horquilla de precios entre oferta y demanda va a ser más pequeña. Por lo tanto, es más probable que podamos comprar y vender prácticamente al céntimo que estemos viendo en ese preciso instante en la pantalla. Sin embargo, si vamos a compañías de pequeña capitalización, o penny stocks como se conocen en los Estados Unidos, o chicharros como se conocen en Europa, son compañías que se caracterizan precisamente por baja liquidez. De esa manera, cuando tenemos compañías que tienen una baja liquidez, la diferencia entre la oferta y la demanda es amplia. De tal manera que estamos viendo una compañía que a lo mejor está cotizando a 10 dólares y queremos comprar, a lo mejor estamos comprando a 10,20, y si está en 10,20 y queremos vender, estamos vendiendo a 10 dólares. Es decir, la horquilla entre oferta y demanda es amplia cuando hay baja liquidez. ¿Esto qué nos perjudica? Nos perjudica que vamos a comprar más caro y vamos a vender más barato. Por tanto, esto siempre tiene unas complicaciones. De tal manera, cuando estamos operando en valores de baja liquidez, sabemos que la diferencia entre la oferta y la demanda va a ser más amplia, y en valores más líquidos, donde la diferencia entre oferta y demanda va a ser más pequeña. De tal manera que ya simplemente el hecho en sí de que un valor sea más líquido que otro, ya nos va a hacer una diferencia fundamental de que aquel que sea líquido, vamos a poder comprar y vender prácticamente al precio que nos está marcando en nuestro ordenador. Sin embargo, aquellos que son muy poco líquidos, aunque estemos viendo un precio, y vamos a meter una orden de 10.000, 20.000 dólares, es probable que esta orden no entre de golpe y se fragmente en diferentes tramos y lleguemos a comprar a un precio medio ligeramente superior al que estamos viendo. Luego, por otro lado, una de las ventajas que tiene operar, y debemos de tener en cuenta valores líquidos, es que precisamente por ello, lo que acabo de comentar de los tramos, no solo es que compramos al mismo precio prácticamente, sino que si lanzamos una orden relativamente grande, es probable que a 10 dólares la acción haya suficientes acciones a la venta para que entre en nuestra orden. Luego a 10.01 haya más acciones, a 10.02 más acciones. De tal manera, aunque metamos una orden muy potente al mercado, y a 10 dólares por acción, supongamos, no hay acciones suficientes, a 10.01 habrá otro lote importante de acciones, por tanto es probable que cubramos ya directamente toda nuestra orden de compra, pocos tramos, de tal manera que pensemos que cada tramo que compramos, también hay una comisión, tenemos que pagar al broker, por tanto son comisiones o gastos que hay que tener siempre en cuenta. Por el otro lado, el hecho en sí de que operemos un valor que en un momento tenga baja liquidez, eso quiere decir que si metemos una orden relativamente importante, a 10 dólares la acción, probable que ahí haya pocas acciones a la compra, y tengamos que comprar a 10 dólares, a 10.01, a 10.02, a 10.03, a 10.04, para que nuestra orden, la mercado, acabe entrando en diferentes niveles, y lógicamente ya no solo es el precio que vamos a ir escalando y pagando a cada vez un poquito más, sino también que cada orden va a llevar consigo una comisión de compra. Por esa razón, los tramos de compra, obviamente no los podemos evitar, si queremos comprar 10.000 acciones, y ahora mismo en el mercado, al precio exacto hay 5.000, y luego hay otros 5.000, a 10 dólares y 0.01, tendremos que lanzar dos órdenes necesariamente. Ahora bien, un consejo que os doy, es que cuando lancéis una orden, poned una orden limitada. ¿Limitada qué quiere decir? Que no vamos a pagar absolutamente ni un céntimo más del precio que digamos nosotros. Por tanto, suponer que queremos comprar 2.000 acciones de una compañía, y en este momento tiene 1.000 acciones a la venta a un precio en concreto. Hay más por arriba, pero nosotros queremos un precio en concreto. Lanzamos nuestra orden limitada, entra en las 10.000 acciones, y si solo hay 5, nos van a coger 5.000 para nosotros. Y va a quedar otro paquetito de 5.000 acciones a la espera, de que el mercado nos vuelva a ofrecer otras 5, y podamos cogerla. Pero siempre vamos a pagar la misma cantidad de dinero, y nunca una orden al mercado, en valores poco líquidos. Porque eso va a suponer que lanzamos como si fuera una estampida de dinero, y el dinero va a ir comprando cada vez más alto, más escalado, y vamos a ir perdiendo, de esta manera, un precio medio objetivo. Por tanto, tengamos en cuenta esto. Es la segunda variable que hay que tener en cuenta en el tema de la liquidez. Lo primero, qué es un valor líquido, y qué es un valor que no es líquido. Y luego lo segundo, lo que vamos a tener en cuenta, es el tema de los tramos, que la liquidez incluso luego se distribuye en diferentes precios. Pero luego hay un tercer tramo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la liquidez de las acciones. ¿Cómo es el horario? No es lo mismo operar en el primer minuto que acaba de abrir el mercado, que operar la mitad de la sesión, o operar fuera de horas habituales. ¿Por qué digo eso? Normalmente, cuando lanzamos una orden a la apertura del mercado, nuestra orden no va a ser la primera. Van a ir por delante de ello millones de órdenes que fondos de inversión sean, y traders profesionales, se han colocado antes preparados ahí para poder comprar. Y nuestra orden va a ser la última. Por tanto, lo que os recomiendo siempre, es que nunca operéis ni en los primeros cinco minutos del mercado, ni en los últimos cinco minutos antes del cierre. Obviar esos tramos, intentar operar prácticamente un poco después. Porque los primeros cinco minutos, como digo, especialmente la apertura del mercado, que es donde más se nota, esas variaciones, no tanto al final del cierre del mercado, pero en la apertura, es una gran estampida de dinero. Y esto hace fluctuar muy rápido y de una manera bastante vertiginosa los precios, que puede hacernos a la larga no poder comprar en el momento que nosotros queramos. Ahora bien, si dejamos pasar esos cinco primeros minutos, ya el dinero que estaba previamente en órdenes antes de abrir el mercado, ya ha entrado. Y a partir de ahí es como que se estabilizan un poco las aguas del mercado. Y ahí es donde nosotros, de forma tranquila, podemos poner nuestra orden y decidir previamente si el precio en el que nos encontramos es adecuado o no. Tener en cuenta esos tres consejos que os doy de analizar la liquidez en el precio de las acciones, porque es un tema fundamental y nos va a ayudar a la larga a curir y evitar riesgos innecesarios, y también ir perdiendo dinero de una manera que muchas veces ni conocemos, pero que a la larga, al cabo de 100 o 200 operaciones, esas diferencias entre pagar unos céntimos más o unos céntimos menos, o unas comisiones más o unas comisiones menos en el mercado, acaba siendo dinero que el trader profesional lo sabe gestionar y el trader novato no. Ahora que ya las conocéis, lógicamente tenerlas siempre en cuenta a la hora de vuestros análisis. Un cordial saludo de Alberto Chan, trader profesional.